Dime si tú quieres esta noche estar conmigo Yo te voy a robarte de besita a los bandidos Me la paso dando leyenda y ni la sigo Me llama todos los días pa' que yo le dé castigo Estoy pensándote Cuando fue la última vez que yo fui y te robé Sin a todo lo que se fue creer Como tú querías más Como tú querías más Y pide lo que quieras mamita yo te lo compro Cuando me la robes encima a mí yo la monto Hacemos lo que quieras tú sabes que a mí te corto No me comporto y por ti yo la aporto Dime si nos vamos en un viaje con piscina Ando con mi pana así que invita a toda tu amiga Quieres que la montes encima La mente me domina como la codeina Hoy tú vas a llegar pasado de las seis Quieres que la lleves a beber pa'l motel Contando a Arturo tú sabes yo soy tu rey Alita tu maleta que nos vamos de Chile Estoy pensándote Cuando fue la última vez que yo fui y te rompé Ey, ey Sin a todo yo te secuestré Como tú querías más Ey Como tú pedías más Yeah, yeah De cualquier modo Bajo y terror Me bailan todos mis temas de TikTok No puedes negarme no digas que no El dueño de ese culito sabe que soy yo Con el MJ con mi flote ella flota Yo se lo pongo mientras que su pollolota El dueño de tu popola De tu tonto, de tu tonto Mira, fue una mila cúmica Tengo lo que quiera que De cualquier manera lo que me pillera Yo se lo haré Y si yo muriera te lo juro que estuviera en el cielo Pensándote ¿Cuándo fue la última vez que yo fui y te rompé? Sí Sin a todo yo te secuestré Como tú querías más Como tú querías más Yeah, yeah Yo un nerd En el beat Pa' que je pa' pa' Dime a Ri Lian En los controles En los controles O sea, moviendo a hilo La casa Faranduleando Star Music La casa de la estrella El más que escribe con el más que suena ¿Oíste? El MJ con el baile Aún matando Un chulito Tu begueta está tipático Problemático ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.